Bueno, pues nada, hemos llegado al acto de clausura y sin más comentar que estamos desde la organización completamente satisfechos. Creemos que ha sido un nivel de ponencias importantes, quizás con un tema no fácil, porque todo lo que tiene que ver con la corporeidad, ya hemos visto que ha habido unas aportaciones filosóficas, quizás más profundas que en otras jornadas, que quizás hayan sido más prácticas, pero bueno, yo personalmente y creo que por lo que he percibido nos vamos con una vivencia de que hemos escuchado cosas interesantes que nos han movido a la reflexión y que probablemente también hemos sacado claves que nos ayuden un poco en el día a día. Creo que ya habréis rellenado el cuestionario de evaluación, para nosotros es fundamental, porque nos ha dado muchas pistas de cosas que tenemos que ir mejorando, sobre todo también de temas que nos resultarían interesantes. También, si no lo habéis hecho, el dejarnos vuestro correo electrónico nos permite tener una relación con vosotros para irnos informando de futuras jornadas. Y bueno, con esto, y daros las gracias por vuestra participación, pues yo le paso la palabra a vosotros. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes, a los asistentes, a Menchu, que con esta labor callada hay pendiente de todos los detalles, nos presta un gran servicio. Bueno, yo he comprobado algo que es evidente, como hay una convergencia que ha sido especialmente patente en este tema de... yo podríamos, retomando lo que decía ahora José Luis, de Pedro en el patio con Jesús en el momento en que ha sido detenido y está siendo juzgado, hay una escena, creo que es Lucas el que la recoge, después de las negaciones, hay un momento en el que Jesús pasa cerca y mira a Pedro. La mirada compasiva. Esto es, con todo lo que entraña, con todo lo que manifiesta, estoy convencido, esa mirada compasiva, que no era la primera vez, pero está ahí presente, esos tres años de convivencia con Jesús, toda esa siembra, contribuyen a que Pedro rompa a llorar. Ese es el inicio de la sanación. Entonces, pues es verdad, es que es así. Ya lo decía también José Javier Ruiz Serradilla, cuando terminaba con ese capítulo de la Pista de los romanos, 1 Corintios, 1 Corintios 15. El amor es paciente, es servicial, no se engría, no tiene envidia, todo lo aguanta, todo lo espera. El amor dura para siempre. Es himno maravilloso. Y ahí está la clave, sí. Yo también lo digo como experiencia personal. A mí lo que me ha salvado y lo que me salva es la mirada compasiva de Dios y la mirada compasiva del hermano, de los hermanos. Es eso. Y esa es nuestra vocación. Y eso seguro que, sin ser lo único, puede haber desajustes que tienen que abordar por psiquiatras, psicólogos, pero es fundamental. Bueno, además ya lo habéis dicho, que el mismo psiquiatra, el mismo psicólogo, frente a esa persona necesitada de ayuda, es muy importante su mirada. Que no estás mirando un objeto, no estás mirando un paciente solo. Estás mirando una persona sufriente, un hermano, alguien, y el poder, y el acompañamiento que habéis dicho, con paciencia, estos son los temas clave. O sea, es, pues sí, el amor verdadero, pero claro, nadie da lo que no tiene. Entonces, aquí, o nos alimentamos bien, o vamos a las fuentes, o si no, y las fuentes son estas, las que yo conozco. El Jesús, el amor de Dios manifestado en Cristo a Jesús y el amor de los hermanos. Esto está claro en el contexto cristiano-católico, pero bueno, es que esto es el ser humano, o sea, al budista, el musulmán, el agnóstico, el ateo, todos necesitamos ser amados de verdad, acogidos, respetados, perdonados, aguantados, para poder hacer lo mismo con nosotros. Pues, ya está. Damos gracias a Dios por este, por estas jornadas intensas, muy intensas, y yo creo que el mejor broche que podemos poner a estas jornadas es, un saludo, estamos en Roses Valles, la madre, pues a rezar juntos el ángelos. El ángel del Señor anunció a María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres el de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. El ángel del Señor anunció a María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres el de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. El ángel del Señor anunció a María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres el de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Algún aviso, mensal? Pues nada, a comer. ¡Gracias!